Hola, mi nombre es Chema Frausto y bienvenido a mi canal de audio, producción, mezcla y mastering y diversos temas más de audio. En esta ocasión vamos a hablar sobre la estructura de ganancia y dónde la podemos aplicar y cómo fungen todos estos procesos de ganancia, ya que hay mucha desinformación en internet y todo esto. Vamos a ver los puntos de estructura de ganancia que hay que manejar, que hay que tomar en cuenta e incluso el headroom. Si realmente te interesa, quédate en este video y pasemos a pantalla. Y bueno, ya estamos en pantalla y para hablar de ganancia tenemos que tocar tres puntos muy importantes, el cual es niveles digitales, DVFS, niveles analógicos, DVVU y headroom. El headroom es el encargado a grandes rasgos de ver el punto máximo, que es la saturación, el punto mínimo, que es el ruido de piso, el famoso Ssss, y un punto dulce para trabajar nuestras señales sin saturación y sin ruido de piso. Entonces la estructura de ganancia es la encargada de regular esta entrada y o salida de los procesadores en nuestra mezcla. Y es muy recomendable hacerla siempre al momento de comenzar una mezcla en primera instancia, comenzar a hacer un balance de intensidad de estructura de ganancia. Pero vamos comenzando con esto y vamos a hablar del ambiente digital. En un ambiente digital es este que tenemos aquí, este medidor, que es el DVFS. En esta ocasión tú sabes que el cero es saturación, pero ¿cuánto nos tenemos que alejar para poder manipular nuestras señales? Normalmente dicen que es aproximado a menos 6. Para mí, niveles conservadores es aproximadamente en menos 12 DVFS, ya que te permite empujar un poco más el low-end, el high-end y controlar la sección media. Y te lo van a agradecer los procesadores de ecualización, compresión y saturación, créeme. Y para mí este es un nivel muy conservador. Siento que el menos 6 todavía está como un poco muy apretado y podemos ver que tenemos mucho margen del menos 12 al cero antes de saturar. Por otra parte tenemos las emulaciones analógicas como SoftTooth, Waves, Slay Digital, Arturia, etc. Esos famosos compresores, esos famosos ecualizadores, saturadores, los cuales están en DVVU, el cual puede estudiar. Chema, estamos en un medio digitalizado. ¿Para qué lo queremos? En el cero de DVVU es el punto dulce para trabajar estos procesadores. Y tú dirás, oye, pero si yo no tengo un medidor VU, ¿qué pasa? Y estoy trabajando en un medio digital. Pues no te preocupes porque tanto un medidor digital como este tipo de medidores tienen una analogía y vamos viendo. Por ejemplo, aquí voy a reproducir una onda senoidal y cuando llegue a cero DVVU, vamos a ver que es lo mismo que menos 18. Vamos viendo. Puedes apreciar entonces, si tú no tienes este medidor y vas a utilizar un plugin de emulación analógica, es necesario calibrarlo aproximadamente a menos 18. Es muy estandarizado. Algunos tienen otro punto de referencia más arriba o más abajo. Dependiendo del plugin, ya te recomiendo aquí que leas también las guías y los manuales de los plugins que te descargues. Ahora, en esta estructura de ganancia, en los plugins analógicos, podemos imprimir más carácter dándole más ganancia y pasándonos un poco del cero DVVU o arriba del menos 18 DVFS. En los digitales no tanto y es un sonido muy lineal, muy frío. Y en los plugins de emulación analógica no. Vamos a ver un ejemplo. Tenemos un fruity balance de inicio. Luego tenemos otros fruity balance que son estos. Van a fungir como para incrementar la intensidad. Tenemos el ecualizador y tenemos una perilla como si fungiera como un out gain. Ahora, lo que voy a hacer es calibrarlo a menos 12 la entrada. Ah, introspección, un viaje interno. Mira tu cielo, el descanso eterno. Mira tu infierno, mira tu averno. Ahí está bien, no hay que ser tan tan meticulosos. Y posiblemente aquí le voy a entrar a la intensidad máxima al ecualizador. Pero voy a atenuar la ganancia de su salida y vas a ver que no va a existir ningún cambio de saturación a pesar de que está entrando porque está en un medio digital bajo la ganancia y va a estar prácticamente el mismo sonido. Ah, introspección, un viaje interno. Ah, introspección, un viaje interno. Mira tu cielo, el descanso eterno. Mira tu infierno, mira tu averno. Mira el espejo, vamos a vernos. Ah, lo que haces bien, lo que haces mal. Ahora, si yo ecualizo, posiblemente aquí ya solamente nota la ecualización. Vamos viendo. Ah, introspección, un viaje interno. Mira tu cielo, el descanso eterno. Mira tu infierno, mira tu averno. Mira el espejo, vamos a vernos. Ah, lo que haces bien, lo que haces mal. Eso es cuestión de moralidad. Ah, estás en guerra, estás en paz. No hay individuo sin dualidad. Ah, vida y muerte, el mismo encuentro. Aprendizaje, descubrimiento. Te fijas que no hay un gran cambio tan drástico. Y ahora vamos a hacer lo mismo con un procesador analógico. Este procesador analógico es una saturación de cinta y vamos a calibrar la entrada a menos cero de VVU y vamos a ver que mientras más le imprimamos ganancia, este se va a comportar de una forma distinta. Introspección, un viaje interno. Mira tu cielo, el descanso eterno. Mira tu infierno, mira tu averno. Mira el espejo, vamos a vernos. Ah, lo que haces bien, lo que haces mal. Eso es cuestión de moralidad. Ah, estás en guerra, estás en paz. No hay individuo sin dualidad. Ah, vida y muerte, el mismo encuentro. Aprendizaje. Aquí se está haciendo el carácter muy sutil. Lo voy a aumentar más. Ahora le voy a decir, ¿sabes qué? Entra demasiado fuerte y vamos a ver la diferencia. Ah, introspección, un viaje interno. Mira tu cielo, el descanso eterno. Mira tu infierno, mira tu averno. Mira el espejo, vamos a vernos. Ah, lo que haces bien, lo que haces mal. Eso es cuestión de moralidad. Ah, estás en guerra, estás en paz. No hay individuo sin dualidad. Ah, vida y muerte, el mismo encuentro. Aprendizaje, descubrimiento. Puedes ver cómo el sonido se hace más roto. Entonces, lo que podemos hacer es controlar esa ganancia y darle un poquito más de carácter sutil. Y si te fijas, no es lo mismo la saturación que genera estos plugins a lo que es lo digital. Podemos ver que en lo digital, si pasa de cero, pero a su salida volvemos a atenuar a lo que teníamos en la entrada, el sonido es prácticamente lo mismo. Y en lo analógico, podemos ver que si nosotros nos mantenemos en cero de VVU, podemos obtener estos resultados o control sobre la saturación que queremos. Imagínate que tú no lo calibras a menos 18 y lo dejas a menos 6, ya va a estar entrando prácticamente con mucha intensidad y por ende va a sonar roto, distorsionado, que muchas veces no es malo, pero como inserto puede ser malo. Esto de hacer que los saturadores suenen rotos, en paralelo funciona muy bien, pero en inserto no. Entonces, ten mucho cuidado a la hora de que cuando llegue tu señal en primera instancia y vas a utilizar estos tipos de plugins, tu señal llegue a menos 18 para que tú puedas controlar a tu gusto este tipo de saturación. Vamos viendo. Introspección, un viaje interno, mira tu cielo, el descanso eterno, mira tu infierno, mira tu averno, mira el espejo, vamos a vernos, lo que haces bien, lo que haces mal, eso es cuestión de moralidad, estás en guerra, estás en paz, no hay individuo sin dualidad. Puedes notar ya como controle más la saturación de forma más sutil, sin necesidad de estar moviendo tanto, nada más respetando su etapa de entrada de intensidad a este plugin. Ya haciéndolo en paralelo, puedes distorsionarlo bastante y hacer lo que tú quieras que el sonido suene roto y ya sumas poco a poco en paralelo. Y bueno, hasta aquí este video. Si te gustó, comenta un corazón. Si tienes dudas, igualmente déjalas en comentarios. Yo te estaré leyendo y respondiendo. No olvides compartir, al igual que suscribirte y activar la campana de notificaciones para cuando suba nuevos videos. Ya que esto te toma muy poco tiempo y genera mucho impacto en el canal. También ofrezco servicios de mezcla, mastering, clases online, el cual me ayuda a mantener vivo este proyecto de los videos en YouTube. Si te interesa, mi correo e Instagram, reitero, están aquí abajo. No olvides también que están las membresías del canal en el botón unirte. Tengo videos exclusivos de mezcla, mastering, diseño sonoro e ingeniería en audio bastante optimizados. Y bueno, nada más. Debo decirte que trabajes, estudies, practiques y generes tu propio criterio para mejorar. Te deseo el mejor de los éxitos y nos vemos en otra entrega.